Cuélgalos alto, ¿eh? Hay que colgarlos muy arriba. Como vaquero. ¡Fu! ¡Ay, hablo, viste! ¡Esa punta de vieja, cabrón! Oficialmente es la persona que más bajo los ha colgado. No, no, no. ¿Qué pasó, Ricos? ¿Sabes qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Hemos leído sus comentarios. Muchas, muchas, muchas personas querían que trajéramos, querían que estuviera uno de los artistas de PR que más están sonando en todos los países de habla hispana, que la está rompiendo muy, 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 muy duro en España. Denle un aplauso, por favor, para el muchacho Mora. ¿Cómo estás, papi? ¿Qué hice, papi? ¿Todo bien o qué? Tranquilo. Oye, qué bueno que viniste. Qué gusto tenerte por aquí. Yo pasé los otros días, yo entré, pero dije, voy mañana. Y al momento me dijeron, ah, mañana es que vamos para allá. Vamos a hacer una entrevista, mágicamente. Se sabe que eres una de las personas que está rompiendo en este momento, que ya lleva años en el género, pero antes, tras bambalinas, de repente apareces, de repente eres de los más duros a la hora de comprar sneakers. Eres de los que más le saben, de los que más está ahí todo el tiempo, que sí, buscando los conectes. Por eso sabía que te iba a gustar esta entrevista. No, no, ya vi falta ir así ahí, vamos para allá de esto. Me gusta. Pues vamos. Ahora sí, ya estamos en la zona de la grasa. Tenemos desde las Jordan, las Air Max, las Donks. ¿Qué es lo que creciste viendo que todos utilizaban en San Juan? Como, en verdad, yo era como medio skater, así que yo le metía mucho las S.B. Pero antes de que se volaran, antes de que fueran bien cajarotas. Y de todos los modelos que existen, ¿cuáles dirías que son las siluetas que más utilizas? La 1, me gustó mucho la 1. El Jordan 1 alto, mid, low. Alto, alto, mid, no, mid nunca. ¿No te gustan los mid? Nunca mid. ¿Por qué le tienen odio a los mids? Yo no sé. Parece que los papás no los cuidarían cuando nacieron. Parece que les quitaron un pedazo, ¿no? Sí, les quitaron el alma. Pero sí, pero las Donks, Lemero también, les vi, tengo pales también. ¿Y en qué te fijas? ¿En que sean coloridas, en que sean raras, en las texturas, la piel que utilizan? No sé, en verdad, yo soy raro de por sí, así que, no sé, depende de la veo y lo siento. Una que te vibre cuando la ves. Sí, como que la necesito. Y así mismo se van. ¿Ahorita en mente traes algún par que digas, me gustaría tenerlo en este momento? ¿O tienes los que te gustaría tener? Tengo bastante de los que podría tener menos. ¿Cómo cuántos pareces? ¿Más de 100? Sí, nada más de 100. ¿Más de 200? Pues no sé, pero puede que esté más o menos en ese número. ¿Le regalas a tus compas cuando van a tu casa? O sea, los que ya no utilices tanto, así. Me lo roban. No sean de sus amigas. Con consentimiento a veces, a veces no. Pero, ¿dirías que es en este momento en lo que más gastas a la hora de vestirte? O sea, de chamarra, playera, pantalón. Sí, posiblemente sí. ¿Tenis? Sí, sí. Es que tengo una obsesión un poco compulsiva. Lo que pasa cuando tenemos invitados así es que llegan, ven y dicen, uf, es que ya las tengo todas. O sea, es como... Es muy difícil. Tengo bastante, pero hay dos o tres que no, hay dos o tres que no. La strange love esa. A ver, a ver. La strange love esa, esa misma. El strange love. Y a ojo de buen cubero, yo tengo la facilidad de ver los pies y decir de cuál calzas. Me atrevería a decir que esta es de tu talla. No es porque quiero... Mira, ¿a dónde es que me la llevé? Vamos. De verdad, tengo ese superpoder. Puedo ver a las personas y digo, tú calzas de tal, tú calzas de tal. Sí, sí. Ya, los años te van dando la práctica. Sí, sí, yo creo que me las llevo. Estas me las llevo 100%. ¿Cuál es la zapatilla que más trabajo te ha costado conseguir? ¿O qué más te estuviste pensando? ¿La compro o no lo compro? Esa. La... Esta. ¿El UNC de Off-White? Sí. ¿Lo compraste en reventa? Más o menos, un poco por encima de la reventa cuando todavía no había explotado tanto. Antes de que se muriera Birkin. Sí, estaban como en 900, por ahí. Pero para ese tiempo yo no estaba económicamente como estoy ahora. Igual, aunque estando como estas ahora, unos tenis de mil dólares son caros. Sí, 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 es caro, es mucha pasta. Porque diga que no es un embustero. ¿Y los usaste como para algo en especial? Para que sepas, los mandé a limpiar hace como un mes porque estaban negros. Tan usados, ¿no? Sí. ¿Primero escoges tus tenis a la hora de vestirte? O sea, veo que vienes verde y así. ¿Primero de los tenis salió todo lo demás? No sé, yo creo que me puse el pantalón primero y miré a ver qué tenis tenía y después... ¿Cuántos pares de tenis traes cuando viajas? Pues ahora mismo tengo como ocho o siete por ahí. Una maleta de tenis. Una maleta solo de tenis. Sí, sí, sí. ¿Se va abajo del avión o se va arriba? Se va abajo, sufren. De verdad, eres de los pocos invitados que veo. O sea, que están prestandole atención a cada uno de los padres. Regularmente llegan y es como así, platican un poco. Tú sí estás interesado en cada uno de los que estás viendo. Es que estoy viendo a ver, mira, esas dos ya las tengo. Las tres. Las Jordan 2 de Off-White. Las dos, las dos. Las dos ya las tienes. Sí, las dos. Una vez colgamos unos aquí afuera. ¡Ay, Dios mío! Se mataron. Sí, 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 sí. La persona que se los ganó. Muchas felicidades. Jordan 1, entonces, es tu par favorito. Y después de Jordan 1... Yo creo que el 4, 4, 4, 4. ¿El 4? Sí, el 4. Esto se ve mucho en PR. Sí, muchísimo. ¿Dirías que se ve más que el Jordan 1? Sí. O sea, lo que pasa es que la Jordan 1, pues, hay más variedad y como que puedes cacharla más fácil. Pero Jordan 4 y muchos también, muchos, muchos, muchos. ¿Tú a la escuela qué tenis llevabas? Yo estudié en una escuela que me obligaban a usar unos zapatos en específico, pero yo nunca me los ponía. ¿En serio? ¿Eso es que tienes que comprar el modelo para que todos llevan el mismo par? Sí, sí, como una cárcel. Pues, yo lo que hacía era que no me ponía... Eran negros. Ajá. Y yo lo que hacía era que me ponía una SB negra. Ajá. Y ya, y me regañaban, pero tenía los otros en el bulti y me los cambiaba. Y después, cuando venían las maestras que me dejaban tenerlo, pues, me los volví a cambiar. Ahí te das cuenta de que sí es un amante de las zapatillas. Decían, voy a aprovechar cada uno de los momentos en la escuela para poder usar lo que yo quiero usar. Claro. ¿Qué opinas de Yeezy? ¿Te gustan más los Yeezy normales? ¿Te gustan más las chancletas? ¿Cómo te gustan tanto? Pues, realmente, no soy muy fanático de las Yeezy, si te soy bien sincero. No tengo Yeezy. No, ni una, ni chanclas. O sea, sí, tengo esta, las verdes y la anaranjada. Siento que abrieron un nuevo mercado, ¿no? Para las personas que tal vez no les gustaba esto porque está muy loco. Pero eso está cómodo. Y estas son más cómodas todavía. ¿Has tenido alguna vez vapes? Tengo muchas. ¿Sí? ¿Qué eres más? ¿Team Babe o Team Supreme? De zapato Babe. ¿De zapato Babe? ¿De ropa Supreme? En verdad, o sea, Supreme, no es que me pongo mucho Supreme, pero sí. ¿De repente algo te gusta? Sí, pantalones me gustan. Tienen buenos pantalones. Uf, los materiales que usa el Oma Maneer. Chulada de materiales, ¿eh? Sí, esa yo creo que... Esta casa, vaya que lo hace bien. Yo creo que estas son de mi size. Esta misma es mi size. ¿Así a ojo de buen cubero dices que es tu size? Sí. ¿Y no tienes estas? Las tengo ahí en el bulto, pero en otro color. En el verde. Sí, te hace falta este. Sí. ¿Cuál te gusta más, el verde o este? No, este está mejor. ¿Sí? Sí, sí, está mejor. Uf, pues mira, si estas son tus selecciones, yo diría que eres de las mejores selecciones que han habido, ¿eh? Buenos materiales, buenos colores. Me gustan, me gustan. Sí, sí, sí. Estos a mí me encantan, pero nunca me atreví porque digo, ¿esto lo utilizas una vez? Eso yo me lo pondría para unos premios o algo así, que diga, mira, este se traje una Nike y para unos premios. Es que yo no voy a premios. Hay un pantalón ahí, creo que es su brin, el brown. Ah, hablando de pantalones, ¿no? ¿Viste? Ay, bendito, si esto es mi talla, lo pusimos ahí, bendito. ¿Ves que cuando algo, o sea, está cabrón? Sí, esto es un revés. Porque sí, esto llegó de que una pieza nada más. Voy a comprar un hoodie porque le robé el hoodie a Lucas y está sufriendo. Tienes frío en las noches. Mira, algo como esto no, porque si tienes frío, tú tienes aire acondicionado. Sí. ¿Qué fue con esto, eh? ¿Qué opinamos de Justin Bieber? Justin Bieber, duro, duro, duro. ¿Te gusta su música o su ropa? ¿Qué te gusta más? ¿Esto es ropa de él? Sí, todo esto es de Justin Bieber, mira. Yo prefiero su música que su ropa, la verdad. A mí sí me gusta mucho su música, pero en su ropa lo sube muy bien. Sí, pero esto me lo puedo llevar, esto es Justin Bieber. Vamos a aportar a tu fundación hoy. Tal vez necesitas un poco. Justin Bieber, gracias por el jacket, de verdad. La aprecio mucho. ¿Algún día vamos a hacer algo? Uy, yo creo que sí. Es de los invitados que dice, sí, seguramente pronto lo va a pasar. Me lo llevé, me lo llevé, me lo llevé a este mismo. Mira, y los muñequitos de estos me interesan también. A ver, a ver, a ver. Los famosísimos Burberry. Dices que tú tienes, ¿no? Sí, tengo como tres. Pero yo tengo de los grandes. De los grandes. Está más difícil para llevar en la manera de la manera. Sí, para llevármelo está difícil, pero el C de Miki me gusta. Esto es Miki y Sorayama. A mí me gustaba mucho tener todo este tipo de juguetes hasta que me dice papá. Ya una vez que eres papá y los pones a ver sin brazos, sin cabeza, dices, tal vez no le quiero invertir tanto. Los de Cos, ¿estos en cuánto están? Los que están como tan tristes. Cos Michelin, tristecito. Hacho, me lo llevé. ¿Te lo llevaste? Sí, me lo llevé. Madres, ya solo va a haber un Cos viendo al meteoro de Milkman, triste. Está bien, por lo menos el otro no va a ser tan triste. Ahora se van a acompañar ya, mirad. Guau, pues vaya que no le duda a este muchacho, ¿eh? Solo dice, ah, este me gusta, me lo llevé. ¿Recuerdas alguna zapatilla que de niño decías, me muero por tenerla y fue así de que imposible y ya de grande te la pudiste comprar? Hay dos. La Oreo, que son unas cuatro y otras cuatro que son la roja y blanca. El Jordan Fire Red y el Oreo. Y cuando las compraste, ¿fue como un regalo de ti para tu niño interior? Sí, me la viví, me la viví. Bueno, las rojas las uso para jugar baloncesto. Ah, ¿juegas con Jordan Retros? Sí, me gusta jugar con las cuatro, no sé por qué. Pesadotas, ¿no? No tanto. El pie se acalora un poquito. Se acalora, pero no sé, como que siento que Jordan está dentro de mí. No vuelves a decir eso, se escucha un poco mal. ¿Por qué aparte Jordan dentro de uno lo parte a la mitad? Quince de esto, quince de esto. Yo creo que, pa, pa, ¿qué seis es esta? Ocho, ¿verdad? A ver, aquí abajo debe decir. Ocho, mira nada más. Bello. Ah, sí, yo creo que me llevé esas tres. Bella elección. Los pantalones. Y el muñequito. Y el muñequito. Tú empiezas en la música como en el 2017 más o menos, ¿no? Pero siempre estabas como, bueno, no siempre, pero estabas mucho tiempo atrás como produciendo, como escribiendo. Sí. ¿En qué momento dijiste, ya no quiero solo estar produciendo, sino quiero saltar, quiero ser la cara que está...? Es que yo empecé, pues, produciendo y escribiendo, pues, para otra gente. Pero, no, en verdad, realmente yo empecé produciendo. Sí. Estuve como un año o dos años produciendo. Y, pues, llegó un punto en el que yo mandaba las pistas. Y cuando me mandaban para atrás, pues, la canción que hicieron con mi pista. Como muchas veces que yo no estaba, pues, complacido con lo que había pasado. O sea, llegó un punto en que dije como que... Me quedaría mejor. Si puedo decirle lo que ellos tienen que hacer, yo puedo hacerlo, ¿me entiendes? Compré un micrófono y empecé a pipar abajo. Si tú creabas el Pokémon, tú lo podías poner a pelear, ¿no? Exacto. Tú sabías las herramientas, lo conocías. O sea, si sé qué puedo decirles para cambiar, para ayudarlos, para que sea, pues, una mejor canción, pues, lo puedo hacer yo, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. Pero siempre quise como que estar tras bastidores. Obviamente, llegó un punto en que eso fue imposible, pero, pues, aquí estábamos. ¿Qué fue? Como en 2020, que dijiste ya, en tiempo pandemia, que dijiste, voy a cantar yo también. Sí, como 2019, por ahí, fue que dije, pues, ya toca. ¿Qué fue lo que estudiaste? Para que todos los chavitos que están viendo cómo hacer beats y que quieren seguir como por ese camino. Porque hay mucha gente que quiere ser el famoso que canta, pero también hay mucha gente que quiere ser el que está detrás de todo. Sí, sí. No, en verdad, yo estudié un año y pico online en Berkeley, que es una universidad de música en Boston. Sí. Realmente, mayormente teoría. Yo sabía bastante teoría. ¿Sabías tocar muchos instrumentos ya? Sí, yo tocaba por los instrumentos antes. Yo sabía ya hacer el pentagrama. A mí, pues, la vuelta se me hizo un poco más fácil, porque ya yo tenía, pues, un conocimiento que mucha gente que quiere empezar, pues, no lo tiene con el momento de empezar. Pero, realmente, todo está en YouTube. Es que, realmente, ya estudiar música se convirtió más en un sistema de sacar lecho a la gente, realmente. Yo me salí cuando yo me salgo de Berkeley, es porque realmente estaba aprendiendo más de YouTube. ¿Y por qué quieres, o sea, de muchos artistas urbanos o de los artistas nuevos, es raro que hagan un álbum completo? Y tú llevas dos, o sea, tú llevas ya siendo cantante de frente a las cámaras, sacaste tu primer álbum, primer día de clases, y después dijiste, quiero hacer el álbum completo. ¿Por qué no solo sueltas sencillo, sencillo, sencillo? No sé, como que siento que me gusta que la gente, pues, sienta como que la experiencia completa. En vez de, pues, darle un tema aquí, darle un tema acá, darle un tema acá. O sea, prefiero yo estar, pues, en control de más de lo que está pasando. Cuando yo uno hace un álbum, pues, ya, yo soy quien escoge, ok, esta canción es esto, esta canción va a este, esta canción va a lo otro. Cuando estás sacando single, pues, quizás el equipo trabaja al otro artista, te complica muchas cosas, las fechas, este, todo. Dirías que un álbumcito te da mucho más identidad, porque ya hay canciones completamente tuyas, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota que tienen como el mismo sello, o sea, que es un trabajo en conjunto. Sí, sí, sí. Y si no fueron el mismo círculo, fue algún sonido que sacamos de afuera, y, pues, entre el círculo lo modificamos para llevarlo a lo que queríamos que sumaron. Hablando de sonidos de afuera, yo estaba escuchando, cuando salió el álbum, iba escuchando uno por una, y en eso escuché como una guitarrita, como un ritmo muy de Perfect Melody de Zion de hace muchos años, y dije, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Empecé a escuchar la canción, en eso escucho que entra sundada. A mí esa canción me, o sea, me vuela la cabeza, podría decir que actualmente es la canción que más escucho, porque sundada era mi canción favorita hace muchos años. ¿Qué fue ahí? O sea, dijiste, quiero sacar un reggaetón viejito, hablaste con Zion, y fue como, tenemos que hacer algo. Explícame cómo creaste esa joya, cabrón. Pues, lo que pasó fue que yo, ahí me envían esas melodías, que es un productor noise, y yo las paso al programa, y le hago unas baterías de reggaetón, y le hago un intro y un core, pero ya a mí me daba el vibe de Zion, pero yo no, o sea, yo no había hecho el approach todavía ni nada. Como a los dos meses, yo voy a Miami, y se ha yo metiera para encerrarnos en el estudio un par de días, ayudarle a un par de cosas, y encerrarnos a Kiki Árabe. Y en eso que estábamos de eso, yo le digo, pero escucha esto, se lo muestro. Y cuando viene la parte del verso, que está vacía, yo le digo, ¿sabes lo que cae perfecto ahí? Y ahí cae, el intro de Sunda, cae bello ahí. Y él lo empieza a cantar, y yo le digo, ah, no, prendí el Pro Tool, y lo grabamos. Y él dijo, pues dale, vamos a grabarlo, y lo grabamos, y así mismo, pues. Creciste escuchando esa canción. Sí, no, 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 la pude haber escuchado muchas menos veces. Cuando esté su colaboración con Justin Bieber, van a recordar este video, y van a regresar a comentar, mira cómo sí lo logró. El meme ese de Jurassic Park, el hijo de perra lo logró. Pues muchas gracias, papi. Llegó la parte en la que le agradecemos un poco a tus seguidores, que es en la que cuelgas unos tenis en un árbol allá afuera. Vamos, papá, ya que vamos a colgar. Vamos a colgar la UNC. Llegó el momento de que tires tu firma por aquí, o donde gustes. Se les tuvo que poner una agujeta, no, a unos nada más, el otro ya tiene la mía. Porque esos no traen agujeta, entonces no las ibas a poder colgar. Oye, antes de que acabes de firmarlo, quiero saber, ¿ya tienen fechas posibles para CDMX? No tengo fechas. No, solo yo, toda la gente lo quiere saber. No tengo fechas aseguradas, pero venimos 100% este año. ¿Sí? Siento que es la última vez que vamos a poder estar aquí tranquilos. Porque mira, ya no es tranquilo, ya hay mucha gente. No, y eso que nadie sabe que yo estoy aquí, imagínate. A la próxima que regreses a México ya no va a ser así, entonces disfruta este momento. Sí, sí, sí. Ahí está, selecciona qué árbol vas a querer y cuélgalos alto, ¿eh? Hay que colgarlos muy arriba. ¿Has colgado alguno de ese tenis? De un cable, pero no de un árbol. Como vaquero. ¡Ay, diablos! Casi, casi, casi. Oficialmente es la persona que más bajo los ha colgado. No, 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 pero vamos a hacer eso bien porque... Venga, vamos otra vez, vamos otra vez. ¡Ay, casi! Venga, venga, a la tercera velocidad. ¡Bien! Difícil, ¿eh? Difícil. No, eso está fácil. No vayan a romper el árbol, es la regla. No se vale romper el árbol y si se caen, no queremos demandas. Tenemos por aquí el recuento de los daños. Una figura de Koss. Creo que es la primera persona que se lleva un Koss comprando grasa con el tío Tungas. A Mamanier. Delicioso. Vean, la caja está bella. Esto es chulada. La que está afirmando que habrá una canción en algún momento. Pantaloncillos, importante, invertir en el pantalón, ¿eh? Mira, cuando lo vean en una alfombra roja con estos, se van a acordar de este momento. Y las Union. Qué bella compra, me gustó. Buenos gustos lo que tienes, la verdad. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gente de México, esperemos que este año haya un concierto. Sí, porque sí. Nos vemos por ahí, entonces. Eso fue todo. Escriban en la cajita de comentarios a quién más les gustaría ver comprando sneakers, a quién les gustaría ver cómo se visten, en qué se fijan cuando eligen un par de zapatillas. Eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Pura vida.